no me gusta adiós vea ni en la forma que hablan para mí son analfabetos pero vea acá maldita loca de parte de todos los dominicanos te queremos decir que a nosotros tampoco tú nos gusta hay bendito mira mami verdad en verdad gracias por el complemento pero a nosotros los bodys tampoco nos gustan la gente como tú pues que voladas analfabetas que voladas seres oye de parte de los cubanos queremos decirte que tú no representas tú me entiendes no nos representa y recuerda que cada país tiene diferentes acentos y tú siempre vas a sonar diferente cuando tú vas a otro lugar